Y al cierre les traemos la primera entrega de nuestro especial Inocentes Entre Balas, una serie de reportajes de nuestra periodista en Caracas, Rita de Martino, acerca de la difícil situación que atraviesan los niños y adolescentes venezolanos por causa de la violencia indiscriminada. Venezuela es el segundo país con más homicidios del mundo. Según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, 24.980 personas fueron asesinadas durante el 2014. De ellas, casi mil fueron niños y adolescentes. Caracas se ha convertido en un valle de balas donde cada 20 minutos muere un venezolano por cuenta de la inseguridad. La lucha por la caza de nuestra asociación. En nuestra mente y corazones. Mira, solo Dios es el único que sabe y es el único que le damos fortaleza. El dolor grande como madre. Se para un motorizado y uno está como que... Yo salgo y me quito el anillo, me salgo y me quito las cadenas, todo. El teléfono a veces salgo con el más viejito. Lo engavetan y ahí se olvida. Este, tratar de estar más pendientes de los hijos de uno, de la crianza y todo, porque se está perdiendo los... Ya no nos queremos como seres humanos unos a los otros. Hay mucho odio, mucha dolencia entre los mismos seres humanos. Y por cualquier cosita quieren matar a las personas, si malamente pierden la vida mayoría de jóvenes. Según la Convención de los Derechos del Niño, aprobado en Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, el Estado debe garantizar la protección del niño y del adolescente, incluso antes de su nacimiento. Derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el asesinato de niños y adolescentes en el país. Durante el primer trimestre de 2015, más de 60 menores han perdido la vida a manos del AMPA. Si comparando el primer trimestre del año 2014 con el primer trimestre del año 2015, con relación al ítem de niños asesinados en Venezuela, definitivamente ha habido un incremento que puede superar el 10%. Pero las cifras son aún más alarmantes. La mayoría de las víctimas no alcanzan los 18 años de edad y el AMPA cobra fuerza en las calles. El 70% de las personas que mueren, mueren producto de un hecho delictivo donde fueron víctimas. Y solo un 30% provienen de temas de ajuste de cuenta o control territorial por parte de las bandas criminales. El crimen y la violencia en Venezuela se han convertido en un problema de salud pública, elevando sus tasas de homicidios a 82 por cada 100.000 habitantes. La anarquía y la indiferencia por parte del gobierno venezolano han permitido que la delincuencia gane terreno y los jóvenes pierdan la batalla contra la muerte. Las balas se van robando futuros. Desde aquí, desde la autopista Vallecoche, en la capital venezolana, una madre de 38 semanas de gestación junto a su esposo fueron asesinados. La delincuencia le quitó la oportunidad a esta bebé de nacer y conocer el mundo. A plena luz del día y en medio de una cola generada por un cortejo fúnebre, la muerte sorprendió a esta familia. Y es que en Venezuela, presenciar el ritual de algunos grupos a sus deudos puede ser la experiencia más aterradora. Disparos al aire, motorizados, música, alcohol y mucha anarquía pueden ser algunas de las acciones expuestas. Lo de los cortejos fúnebres en Venezuela no es nuevo. No es nuevo que violen las leyes de tránsito. No es nuevo que asalten a las personas que quedan atrapadas en el tránsito automotor. No es nuevo que utilicen sus armas de fuego para disparar al aire libre. Así, en medio de un cortejo fúnebre quedó en la línea de fuego Natalí Fernández, su esposo y su hija, a quien llevaban el vientre. Una bebé que a tan solo seis días de nacer le fue violentado su derecho a la vida. Seis disparos acabaron con su progenitora y con los sueños de toda una familia que ese día la delincuencia manchó de sangre sus sonrisas. Manejamos simplemente de que pasó el cortejo fúnebre y pues nada, ellos por pedirle paso le propinaron los disparos al vehículo. En el pecho recibió dos, uno en la nunca y los demás fueron en la parte de la espalda. Pero lo más injusto de todo esto es que nada, no sabemos nada, no sabemos quiénes fueron, no sabemos por qué, no sabemos, no tenemos ninguna razón de por qué nos quitaron a nuestra hermana y a nuestra sobrina de los brazos. Lo que pasó en la autopista Valle Coche es un signo de cómo la autoridad ha cedido espacio a la delincuencia, una delincuencia envalentonada que sabe que no hay contención. La tristeza y la impotencia forman parte de la nueva rutina diaria de esta familia. La esperanza se esfumó con el accionar de un arma que cegó la vida de dos adultos y un bebé que no pudo sentir el calor y el amor de su madre. La niña no se salvó porque los policías no dejaron que tocaran al cadáver porque como había recibido un impacto de bala, pues no tenían sino que esperar a los familiares para poder ellos tocar a la víctima. ¿Cómo se iba a llamar tu sobrina? Natalia Sofía. Mi hermana se llama Natalí y ella se iba a llamar Natalia Sofía. Ese nombre, enseguida que le dijeron que era hembra, ella lo escogió. La impunidad, como de costumbre, cobra fuerza en este caso. Su familia se debate entre el dolor de no saber si los responsables del timen pagarán. El llamado sigue siendo justicia.